Pues muy buenos días a todos los que estáis aquí en el Salón de Plenos, también a los que están siguiendo la rueda de prensa a través de Zoom. Hoy en la rueda de prensa me gustaría presentar una parte de una plataforma que ya tenemos constituida, hacemos.ciudadreal.es, un nuevo proyecto que va a hacernos crecer como ciudad y también una nueva plataforma de formación del Ayuntamiento de Ciudad Real. Si nos metemos en e-formacion.ciudadreal.es podrán conocer la nueva plataforma de formación municipal del Ayuntamiento de Ciudad Real basada en una plataforma Moodle. Como saben, desde el Ayuntamiento de Ciudad Real, desde las diferentes concejalías, desarrollamos muchos cursos, diferente tipo de formación, que lo hacen asociaciones, empresas o también muchas veces es formación municipal de nuestros propios técnicos municipales. Bueno, no teníamos una plataforma, un sitio único donde poder dar toda esa formación de manera sencilla, clara y accesible para todos los ciudadanos. Pues hemos creado esta plataforma municipal para que pueda ser ese lugar donde tanto las entidades, asociaciones que colaboran con el Ayuntamiento en la formación, como también para la formación de nuestros propios funcionarios municipales tengan ese lugar. Vamos a comenzar esta plataforma de formación, e-formacion.ciudadreal.es, con dos cursos. Dos cursos muy interesantes. El primero es de urbanismo participativo, el fomento de la participación en el desarrollo de las ciudades. Estamos en un momento clave para definir qué ciudad es la que queremos en el futuro, teniendo en cuenta las necesidades presentes y con esta pandemia de la COVID-19 nos ha hecho replantearnos qué modelo de ciudad queremos. Bueno, pues este curso de urbanismo participativo, como siempre totalmente online, lo desarrollaremos a través de esta plataforma. Y también un curso muy importante y muy demandado, y más en esta época, para la reducción de la brecha digital, lo primero que tenemos que tener es una identidad digital. Pues este curso de ciudadanía digital, para obtener mi certificado digital y qué posibilidades me abre a la hora de cualquier solicitud o de cualquier tipo de relación con la administración municipal o con otras administraciones, pues tendremos también este curso de ciudadanía digital. A partir de hoy se abre el plazo de inscripción, son cursos totalmente gratuitos y, si veis en la pantalla, la inscripción se realizará mediante, y también en la misma, mediante un formulario, en la misma página de formación. Como digo, es una herramienta a disposición de toda la ciudadanía, de todas las concejalías, para que podamos unificar la formación, la educación no formal, en una misma plataforma y, ahora más que nunca, con la modalidad de formación online que es tan necesaria y que la vamos a tener que desarrollar y potenciar mucho más a partir de esta pandemia. Esto es, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a presentar también un proyecto que cobra sentido, veníamos trabajando en él, pero efectivamente las circunstancias nos han hecho apremiar. Es dentro de hacemos.ciudadreal.es, esa herramienta de participación ciudadana, dentro de la pestaña procesos, vamos a abrir una simbiosis de barrio, un ecosistema urbano. ¿En qué consiste? Bueno, vivimos en una ciudad con diferentes barrios, que nos cuesta estar conectados entre nosotros, entonces, a través de esta herramienta de participación, creando este ecosistema de barrios, podremos tener una foto no fija, sino que va a ir creciendo y en movimiento, de todos los recursos que tenemos lo más cercano posible en nuestro barrio. Iremos construyendo, a través de todos, instituciones, empresas, asociaciones, entidades, colectivos, ese ecosistema de barrios. Tendremos que registrarnos en hacemos.ciudadreal.es para introducir nuestro proyecto, nuestra institución, nuestra empresa, nuestro comercio, nuestra peluquería, nuestra tienda de barrio, en esa pestaña. Aquí, como veis, nuestro jefe de prensa, Chema, está haciendo una demostración. Nosotros, como ayuntamiento, iremos también subiendo esas propuestas, porque es necesario, entre todos, construir esa identidad, primero en los barrios y después como ciudad. Para que cualquier persona, en esta pandemia lo hemos visto, con esa maravillosa iniciativa que comenzó con nuestro mercado municipal de abastos, con ese servicio a domicilio, pero que luego el INPECE ha conseguido aglutinar de toda la ciudad, los ciudadanos pudiésemos saber qué tiendas teníamos más cerca, qué servicios se daban en esas tiendas, qué entidades sociales trabajan en nuestros barrios. Lo vamos a poder conocer en este ecosistema de barrio. Vamos a colaborar mucho con el INPECE, porque es cierto que tenemos ese trabajo conjunto con ese mapa de locales también que hay en Ciudad Real, pero lo que queremos es ir construyendo entre todos un ecosistema social, cultural y económico de cada barrio, y que cualquier vecino o vecina, a golpe de clic y de manera muy sencilla, pueda conocer qué establecimientos hay en su barrio, qué servicios dan esos establecimientos, qué entidades culturales, qué asociaciones, qué colectivos o qué personas pueden ofrecer algo en ese barrio y lo vamos a tener de manera muy sencilla a través de ecosistema de barrio en hacemos.ciudadreal.es. Como digo, es algo abierto, es algo que va a ir creciendo con el tiempo y que desde aquí pido la colaboración de todas las entidades, de todos los agentes sociales y económicos para ir construyendo. Estas son las dos iniciativas que presentamos hoy desde la Concejalía de Participación, desde el Ayuntamiento de Ciudad Real. A vuestra disposición para cualquier duda y como siempre. Pues comenzamos ese turno de preguntas. Si los medios de comunicación quieren formularla, pueden hacerlo, ya saben, a través de online y en la propia salón de pleno, los están aquí presentes si tienen algún tipo de pregunta. Pues mientras se van formulando las peticiones de paso en el chat, la Televisión Municipal de Ciudad Real, José Carlos Muñoz, formula la primera pregunta. ¿Cualquier iniciativa en materia de formación del Ayuntamiento, sea de donde sea, de la concejalía que sea, pasará por estar colgada en esa misma plataforma? Estará colgada en esa misma plataforma si es una formación basada en nuestra plataforma Moodle, que la tenemos, tiene que adecuarse a ese sistema Moodle, pero que el sistema Moodle aporta muchísimas opciones de formación para los profesores y las profesoras, es una muy buena herramienta y cualquier concejalía puede utilizarla, debe utilizarla, debemos centralizar toda la formación online del Ayuntamiento en esta plataforma de formación. Habrá cursos que serán permanentes, que estarán siempre disponibles en la plataforma de formación y habrá cursos que tendrán su periodo de inscripción, su duración del curso. En esta misma plataforma también hemos querido enlazarla con la escuela virtual que tiene el INPEFE. El INPEFE tiene una escuela virtual con una serie de cursos también de manera permanente y no queríamos hacer nada que no estuviera unido, sino que también en esa misma plataforma de formación hay un enlace directo a esa escuela virtual del INPEFE. Desde la cadena COPE creo que quieren formular alguna pregunta, lo pueden hacer de viva voz y activan el micro, o si no, nos la trasladaríamos a la concejala. Bueno, la pregunta de la cadena COPE es si hay cursos disponibles en esta plataforma, ¿de qué temática? Hay dos cursos, hoy se abre en el plazo. El primero es de urbanismo participativo. Vamos a definir qué ciudad queremos desde un punto de vista tanto cultural y sobre todo urbanísticamente hablando. Y luego también el de ciudadanía digital, para conseguir esa identidad digital que nos permita obtener el certificado digital y relacionarnos con todas las plataformas. Son esos los dos cursos que ya a partir de hoy está abierta la inscripción y que comenzarán el 1 de julio. Aníbal de la... Sí, Aníbal de la Veldad, creo que también quería formular alguna pregunta. Lo puedo hacer de manera telemática, si quiere. Ah, yo, vale. Le pregunta si hay alguna persona que no tiene acceso a internet por la brecha digital, ¿qué haría el ayuntamiento para solucionarlo? ¿Hay algo previsto en este sentido? Hay algo previsto y ahora a las once y media mi compañera Matín Linojosa, la concejala de Acción Social, va a desgranar algunas de las medidas que vamos a llevar a cabo para reducir la brecha digital. Pero a día de hoy, a través del sistema de cita previa, citaprevia.ciudadreal.es, que lo pusimos hace muy poco en marcha, también hay un apartado específico para solicitar el alta en el sistema clave, que es otra forma de identificación en digital. Y ya se están, por parte de los funcionarios que hay en el registro, ya se están haciendo esas identificaciones de clave mediante cita previa a ciudadanos de Ciudad Real, que así lo desean, para poder relacionarse con la Administración. Pero ahora, mi compañera Matilde, un proyecto específico que tenemos sobre brecha digital. Bueno, los puntos PID, evidentemente los puntos PID, pero ahora Mati lo contará todo a las once y media. ¿Puedo hacer una cuestión más? No sé si hay alguna cuestión más, alguna pregunta. Pues muchísimas gracias a todos.